decídete hoy hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de esta tu matutina decídete hoy el título para este día daniel rehusa transigir y cuando daniel supo que el decreto había sido firmado se fue a su casa abrió las ventanas de su dormitorio el cual estaba orientado hacia jerusalén y se arrodilló para orar y alabar a dios esto lo hacía tres veces al día tal como siempre lo había hecho daniel 6 10 habría sido fácil para daniel pensar en la conveniencia de orar secretamente hasta que cesara la conmoción provocada por el decreto es imposible calcular la influencia que su fidelidad ejerció sobre los que lo observaban su disposición a arriesgar su vida por su fe tiene que haber causado una impresión duradera charles rey no brown relata la siguiente historia cierta noche un alumno de último año cruzaba el patio del colegio ya era tarde y él había pasado las horas en el desenfreno y el libertinaje al cruzar el patio miró y vio al miembro más anciano y querido del personal docente que escribía en su escritorio bajo la luz de una lámpara el joven sabía que trabajaba en algo que consideraba de utilidad para el mundo el contraste entre eso y la forma como él había pasado las horas nocturnas y su impacto en su corazón allí mismo decidió abrir una nueva hoja en su vida y escribir en ella la historia de una vida decente aquel profesor no se había sentado allí para que lo miraran no sabía nada acerca del muchacho que lo observaba en la oscuridad había estado tan absorto en su trabajo que había olvidado cerrar las cortinas fue la sencilla espontaneidad de su vida útil la que lo convirtió en un poder para el bien de ese colegio dos hombres en dos ventanas uno un profeta de la antigüedad el otro un profesor de los tiempos modernos pero ambos ejercieron una influencia notable sobre los transeúntes nos agrade o no pasamos una gran parte de nuestra vida frente a ventanas que la gente contempla para ver cómo vivimos qué tipo de vida estás viviendo frente a las ventanas de tu mundo tu testimonio puede marcar la diferencia en la vida de alguien que te observa no desperdicies la oportunidad de ser una luz en medio de las tinieblas sé como daniel sé como el profesor sé como jesús esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana y y y y